Nueva serie, nuevos aliens, nuevo diseño y por supuesto, nuevo doblaje latino. Esas fueron las palabras que dije en uno de mis primeros videos. En ese entonces, hace 3 años, recién nos encontramos en la temporada 1 del reboot. Y a día de hoy, vamos ya por la cuarta. Y por ello, es necesario actualizar ese video. Así que, el día de hoy haremos un recorrido en el trabajo que hace cada uno de estos actores de doblaje para saber más sobre su carrera y consigo el papel que tienen en la serie. Cada país posee su propio doblaje, cabe recalcar. Y todo esto deriva del idioma nativo, el inglés. Empecemos por el protagonista, Ben Tennyson. Emilio Treviño es quien le da su voz. Podemos ver a Emilio en otros trabajos, como Lloyd Garmadon en Lego Ninjago, Robin en Lego Batman, como Miles Morales en Indo the Spider-Verse, y como Ian en Unidos, una película muy reciente. Ha sido la voz de Ben en las 4 temporadas, y a partir del final de la segunda, ha sido también la voz de Falla. Gwen Tennyson. Lupita Leal es la encargada de darle su voz. Trabajos conocidos serían Carly en iCarly, Kale en Dragon Ball Super, y la segunda voz de Gwen en Omniverse, ha sido la voz de Gwen en todas las temporadas. Max Tennyson. José Luis Orozco ha mantenido su puesto como el abuelo Max desde el comienzo de todo, en la serie clásica. Trabajos conocidos serían Buzz Lightyear en Toy Story, Bills en Dragon Ball, y la voz de Voldemort en Harry Potter. Uno de los nuevos personajes introducidos en la temporada 3 es Kevin 11, que es un personaje recurrente. Hasta incluso me atrevería a decir que podría ser considerado un protagonista junto a Ben. José Ángel Torres le presta su voz. No solo a Kevin, sino que también a sus 11 alienígenas. Su trabajo más conocido es Clement en Pokémon XE, y Boruto Uzumaki en los juegos Ultimate Ninja Storm 4. Lo más relevante de Ben 10 son sus transformaciones, y por ende a continuación seguiremos con los alienígenas. Oscar Flores es quien más desempeña sus habilidades, dándole su voz a un total de 5 alienígenas en la serie. Estos serían 4 brazos, diamante, insectoide y materia gris. Lastimosamente a dos de estos ya no, dado que no están dentro del catálogo. Sí, dije 5 y solo mencioné 4. Es porque el último alien es una opción llamada XLR Brazo Fuego Diamante. Seguiremos con fuego. Alan Bravo dio su voz, pero solo para la primera temporada. A partir de la segunda, Abraham Vega es quien le da su voz, que a día de hoy ha sido la definitiva. Trabajos conocidos serían... Finn en Star Wars, Tyrone en Backyardigans, Sharkboy en Sharkboy y Lavagirl. XLR8 o Accelerate es doblado por Arturo Castañeda desde el principio. Ha sido su voz recurrente a las 4 temporadas. Quien da su voz a Whis de Dragon Ball, Forky en Toy Story 4 y Harry Osborn en Marvel Spider-Man. Cannonball. Jorge Vadillo le ha dado su voz desde la temporada 1. Trabajos conocidos de él serían en la más reciente película de Warner, Guasón, dándole voz a Thomas Wayne. Ultra T. En el video anterior, en el punto al cual hice el video, no existía registro oficial de la voz. Y ya que Ultra T solo aparece en la primera temporada, su voz es dada por Carlos Lullando. El trabajo más conocido de él es Ben Tennyson de las series pasadas, es decir, Fuerza Alienígena, Supremacía Alienígena y Omniverse, y también como Pennywise en It. Wildbine. José Antonio Macías es quien da su voz a este carismático personaje, otorgándole la gracia que él siempre le da a sus protagónicos, como sería James de Pokémon, Capitán América y Deadpool. Solo hasta la temporada 2. Overflow. Miguel Ángel Ruiz es quien con su característica voz, hace este alienígena. Trabajos conocidos son como Peter B. Parker en Into the Spider-Verse, por Ojaias en Magia Espadas y Panda en Escandalosos. Al igual que Wildbine y Materia Gris, solo hasta la temporada 2. Al finalizar la temporada 1, aparece un nuevo alien, Gax. Héctor Emanuel Gómez es quien da su voz en la especial Omnitricket. Trabajos conocidos serían Kik Butowski, Ricochet en Mucha Lucha, Dimo en Hora de Aventura e Itachi Uchiha en Naruto. En la segunda temporada, señala un nuevo alien al reloj. Shockrock. Karro Vásquez da su voz para este alien. Trabajos conocidos son Endo en Super 11, Max en Dino Rey, Star-Lord en Guardianes de la Galaxia. Al finalizar la segunda temporada, el reloj se actualiza una vez más y consigo se añaden 3 nuevos aliens al catálogo. Slackback. Su voz es dada por Mauricio Pérez. Sus trabajos más conocidos serían Artur Fleck, El Guasón, Krusty el Payaso en Los Simpsons. Rat. Enrique Cervantes es quien da su voz para este alien. Trabajos conocidos serían Mojojojo en Las Chicas Superpoderosas, Aquaman en El Universo Cinematográfico de DC y Androide 16 de Dragon Ball Z. Enormeasaurio. Eric Selim da su voz. Otros trabajos conocidos son Lando Calrissian en Solo y Black Manta en Aquaman. Gitray. Este alien es introducido en la cuarta temporada, uno de los más recientes. Su voz es dada por Héctor Emanuel Gómez, quien también dio su voz para Gax. Ya terminamos con los aliens, por lo que seguiremos con los villanos, así que prepárense. Hex. Su voz es dada por Daniel del Roble. Tim Boktu. Su voz es dada por Gerardo Do Alonso. Maurice. Su voz es dada por Alfonso Obregón. Zombozo. Su voz es dada por Dan Osorio. Billy Billones. Su voz es dada por Miguel Ángel Leal. Vapor Smythe. Su voz es dada por Oscar Gómez. Abeja Reina. Su voz es dada por Rebeca Patiño. Nana Pesadilla. Su voz es dada por Erika Edwards. Lagrange y Singo. Su voz es dada por Irwin Dayan. Lorde Siver. Su voz es dada por Alejandro Orozco. Doctor Ánimo. Su voz es dada por Armando Rendiz. Michael Morningstar. Su voz es dada por Javier Holguín. Charm Caster. Su voz es dada por Liliana Barba. Bill Gax. Su voz es dada por José Gilberto Vilchis. Caballero por Siempre. Su voz es dada por Christian Strempler. En personajes terciarios, pero no menos importantes, tenemos a Phil. Su voz es dada por Daphnis Fernández. Tetrax. Su voz es dada por Mauricio Pérez. Krabb. Su voz es dada por Roberto Gutiérrez. Six Six. Su voz es dada por Irwin Dayan. Mientras que la presentación e insertos son dichos por Emanuel Gómez. Y en mundos alienígenas, narra Pedro de Aguillón. Muchas gracias por ver este video. Si llegas hasta el final, te invito a dejar tu like y suscribirte si te gusta Ben 10. Nos vemos en un próximo video. Adiós. 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 Adiós.